Un llamado a los habitantes de la región de Urabá hizo el general José Ángel Mendoza para que trabajando unidos de la mano de la fuerza pública puedan derrotar a quienes hacen los atentados contra los civiles y los uniformados. Es absolutamente contundente el apoyo que ustedes nos puedan brindar, desde luego también recibiendo el beneficio de las recompensas que se pagan por cada uno de estos bandidos. Eso los tiene asustados, ellos mismos saben que hasta sus propios compinches los están poniendo en delación. Con miles de volantes como este que fueron repartidos por aire y tierra en la región de Urabá, el general Mendoza presentó la estrategia de pago de recompensas a quienes denuncian a los principales cabecillas del Clan del Golfo y a los autores materiales e intelectuales de los últimos atentados contra la fuerza pública. El Clan del Golfo está en sus postrimerías, toda la colaboración ciudadana, el trabajo de inteligencia y de investigación criminal que se viene adelantando tiene a estos bandidos acorralados. Las autoridades reiteraron el compromiso de absoluta reserva e incluso residencia en el exterior para quienes delaten a los cabecillas de estas bandas delincuenciales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!